En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Gracias. Buenos días, bienvenidos a Desayuno de Noticias. ¿Cómo están? Hoy es viernes. Viernes, señores, 20 de septiembre de 2024. Vamos a conversar y vamos a escuchar a Luis González y el catiré Carlos Díaz. Luis González y el catiré Carlos Díaz en Desayuno de Noticias. Tienen un trabajo bien interesante. Creo que hacen un juego con la palabra que así sea y amén. Así sea y amén. Amén, amén. El asunto es que el Papa Meneses es el autor de esa gaita, ciertamente. La escuché, escuchándola. Está bien bonita la composición. Tendremos el inmenso placer de trabajar para todos ustedes. Allá atrás, en los controles, en la vigilancia del canal, en el audio, en las imágenes, todo está aquí el Ernesto Colina. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, nos dirige Gustavo Javier Fernández. Nuestros invitados, repito, Luis González y el catiré Carlos Díaz. Van a estar hablando de gaitas y específicamente de este trabajo, que está bien bonito. Se lo recomiendo porque ya lo escuché, de verdad. 20 de septiembre, vamos a ver qué nos cuenta Vinicio Romero Martínez y su libro, ¿Qué celebramos hoy? Y nos dice que el 20 de septiembre de 1852, el geólogo Hernán Carlster informó desde Barranquilla sobre la existencia de muchos sitios con resumaderos de petróleo por los alrededores del lago de Maracaibo. Y el 20 de septiembre de 1990, la dirigente deportiva, Flor Isaba, es electa para integrar el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. Es la primera mujer en el Comité Olímpico. Y veamos el santoral para hoy, 20 de septiembre. El santoral es el siguiente, Eustaquio, Prisco, Dionisio, Cándida, Imelda, Agapito y Glicerio. Glicerio no conozco a nadie, Drigelio sí, el de Casalluís. Creo que Casalluís tiene rato que está cerrado, ¿no? Seguimos con los nombres, Agapito menos, pero sí hay Agapito. Imelda, Imelda Rincón, quien me entregó el título de licenciado en Comunicación Social. Cándida, Cándida Borregales, recuerdo para ella. Dionisio, Dionisio Acosta, Prisco, no sé, Eustaquio, tampoco, pero sí hay Eustaquios, sí los hay. Saludos para todos los que llevan estos nombres. Mientras tanto, les voy a recomendar la panadería. ¿Y cuál es la panadería? Changái, señores, tu punto de encuentro, donde nos vemos en el Changái. Vámonos todos para el Changái a disfrutar las comodidades del Changái. Además, el pancito, las ofertas en todos los combos. Eso es, en la avenida Jacinto Lara, ahí en el Centro Boulevard, está Changái, señores. Combo cumpleañero, combo para el ama de casa, el combo para la merienda. Jamón, queso y la salsa tártara. Allí la tenemos, bueno, eso es solo una de las cosas que le acabo de nombrar, porque hay muchos combos. Allí en Changái, en la panadería. Vamos todos para el Changái a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! Villamar, Villamar, Villamar Suite en Santa Irene. Vamos a disfrutar todos con la familia. Un buen fin de semana o durante la semana. Salga de la rutina con los suyos de ese tremendo baño en la piscina. Disfrute de las habitaciones del Villamar Suite. Aquí en Punto Fijo, sin ir muy lejos con los problemas de la gasolina, vaya con la familia, sí. Recomiende, pues, el Villamar Suite. ¡Qué manera de disfrutar! Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la avenida Ecuador, Entre Comercio, Aris Mendi, de Punto Fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá. Te repito la dirección. Avenida Ecuador, Entre Comercio y Aris Mendi, de Punto Fijo. Vista Óptica Díaz. Y la comida más económica de Punto Fijo, ¿dónde es? Ah, eso es en el Changái, en la avenida Jacinto Lara. Y Changái, en el centro comercial, las virtudes. Se meten tus manos en el bolsillo y no sales herido. Eso es el Changái. Vale la pena ir con toda la familia. Seguro que vas a quedar muy bien con los tuyos cuando llegues al Changái y pidas lo que tú quieras en el Changái, señores. Las comidas bien ricas, las comidas bien económicas, sabroso. Que se come, pues, señores, en el Changái. Vámonos para el Changái, señor, porque Changái es Changái. Vamos a ir con los titulares. Titulares, titulares. Vamos a ver los titulares. Jefe del Comando Sur, lo ocurrido en Venezuela, ha afectado gravemente a jefa del Comando Sur. Lo ocurrido en Venezuela, ha afectado gravemente a la región. Destaca también, caso Rona Lojeda, Chile, confirma extradición de Costa Rica, de Michael Villegas. Intercambio de libros, alivia el bolsillo en época de regreso a clases. Claro que sí, si usted tiene un libro que pueda servirle a algún vecino o a alguien, por favor, usted se lo hace llegar. Nicolás Maduro, ven el fin del CENCOET. Liquidación del Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOET. Eso fue creado en el 2013 para continuar con la administración. Está un trabajo de por qué todos, o la mayoría, somos derechos y no zurdos. México, 10 años después, familias de los apadrecidos de Ayotzinapa, siguen exigiendo justicia. Jorge Rodríguez insiste en que no amenazó a Edmundo González. El mensaje del Ministro de Exterior de España, Edmundo González, gracias por defender la verdad. Gisela Pelicot, frente a la sugerencia de su complicidad en violaciones, me siento humillada, dijo. Y el gobierno de Maduro garantiza el respeto a la dignidad de los adultos mayores a través de la atención integral, como afirmó ante la ONU. Es un trabajo que está en el nacional. Vamos a ver, a ver, a ver, el Universal. A ver qué tiene el Universal hoy. Culminó plazo. Jorge Rodríguez presentó más pruebas que desmienten a Edmundo González. Presidente Maduro procede a firmar la liquidación del CENCOET y vamos a lo nuevo, producir para exportar. Asamblea de Nicaragua rechaza la absurda injerencia del Parlamento Europeo en Venezuela. Jorge Márquez Vittelben impulsa el sector comunicacional del país. Una declaración de guerra de Israel, dice Hezbollah, tras las explosiones en el Líbano. Vicenzo Caruso, Edmundo González y María Corina, los payasos de la farsa desmontada. La temida agencia de inteligencia de Israel, el Mossad. Jorge Rodríguez enseña la carta original y firmada por Edmundo González, donde reconoce el triunfo de Maduro. Esto está en el Universal. Seguimos. Vamos a ver si logramos abrir para ustedes. Si logramos abrir. El Meridiano. Meridiano, Meridiano. Tiene... ¿Cómo se jugará la jornada inaugural de la 2024-2025? Chogey Otani es el primero en la historia en lograr el 50-50. Lo de Otani fue apoteósico. Una locura lo de anoche. Rafael Romo se viste de héroe en los penales. Luis Ángel Acuña abrió más rápido. Abrió más rápido este renglón que Ronald Acuña Jr. Su trabajo que está en Meridiano. Vamos a buscar... Nuevo Día. A ver si logramos abrir Nuevo Día en los portales de acá del Estado Falcón. Nuevo Día. ¿Qué nos tiene Nuevo Día? Nuevo Día destaca. Jorge Rodríguez presentó nuevos audios sobre la reunión con Edmundo González. La Asamblea Nacional aprueba acuerdo de repudio a la intromisión del Parlamento Europeo en Venezuela. Hospitalizaron de emergencia a la Reina Margarita de Dinamarca luego de una caída. Venezuela electa como miembro pleno del Organismo Internacional de Energía Atómica. Fueron algunos titulares que leímos para ustedes, ya saben, en Mugaita, en unos segundos. Mientras tanto, vamos a ir a publicidad, Kelly Ernesto, y ya regresamos con ustedes. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. ¡Gracias! 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 Oxilago.fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en el... ...es equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Cuatro. Fin del espacio publicitario. Precio en Bazar. Fin del espacio. Fin del espacio. Cuatro. Cuatro. N lujo. Las ochinas. Cuatro dealdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miembros, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color, esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miembros, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color, esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miembros, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color, esperanza. He viajado el mundo, pero siempre en lo que extraño. No hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más. No hay lugar. Estamos de regreso en desayuno de noticias. Antes de comenzar el programa con nuestros invitados. Queremos enviar nuestras palabras de condolencias a Luis Aular Lear por el fallecimiento de su señor padre, Guillermo Antonio Aular García. Progenitor, como ya lo dije, de Luis Aular, colega periodista y locutor. El velorio es a partir de las 8 de la mañana en el Centro Oratorio Virgen de Fátima. A partir de las 8 comienza pues el velorio del papá de Luis Aular. Así que, paz al alma de Guillermo Antonio Aular García. Tenemos como invitados a Carlos Díaz, padre, y a Luis González. Bienvenidos a Desayuno de Noticias. La semana pasada la lluvia nos los dejó llegar. Correcto. Se nos olvidó advertirles que para poder entrar a Falconia tenían que traerse la lancha. En ese momento pues no les hicimos esa advertencia. La lancha mía sabe llegar aquí al sitio. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que ya están aquí. ¿Cómo les va? Gracias. Bien, gracias a Dios. Pueden hablar los dos al medio tiempo. Ah, ok. Está bien, está bien. Los dos tienen micrófono. Está bien. Muchísimas gracias, Epifanio, por tu invitación y por la receptividad que has tenido con nosotros para presentarte un proyecto, el proyecto que traemos este año, este año de sembrino, este año de fiestas, este año de gaitas. Vamos a trabajar con un proyecto que tenemos, Fénix Gaitero, en donde hicimos un tema y bueno, esperando el apoyo de todos ustedes, los que en verdad ayudan a las agrupaciones, a nosotros, surjamos y se nos escuchen los temas que hacemos en nuestro folclore de la gaita. Yo tengo entendido que ustedes han girado por varios medios, ¿no? Sí, sí, hemos tenido... Por lo menos aquí tienen el apoyo. Gracias, gracias. En la falconía siempre hemos abierto las puertas cuando se trata de buenos trabajos. Exacto. Y lo escuchamos y a mí me gustó mucho, ¿verdad?, esa composición del Papa Meneses. Hablamos un poco de la composición, Luis. Bueno, Epifanio, un saludo a todos los televidentes y bueno, gracias por este espacio que nos estás dando en tu programa, Desayuno de Noticias. Sí, señor. Bueno, de verdad, esto es una gaita, composición del Papa Meneses, música de José Cheo Gamboa. Ah, ok. Sí, la música de José Cheo Gamboa, que es un la dupla y bueno, yo siempre también he grabado con ellos, ¿no? Papa, Cheo y Luis en la gaita. Hemos hecho varios temas. He tenido la dicha de grabarle temas al Papa Meneses, a mi primo. Y bueno, te digo que este tema es un tema mensaje, un tema que trata de la esperanza, de muchas cosas positivas y bueno, cantarle a Dios primordialmente bueno. No puede tener nada negativo. Ya, no tiene nada negativo. Y bueno, siempre viendo las cosas, que todo mejor, amén, amén. ¿Cómo surge, cómo surge Amén, Amén? ¿Le dicen al Papa, necesitamos una canción o le especifican, necesitamos una canción de este tipo? Lo que pasa es que el Papa, yo estuve buscando temas, estuve buscando temas, ¿no? Vamos a hacer uno y esto y lo otro. Se resulta que Cheo y Papa ya tenían este tema guardado. Lo habían hecho hace dos, tres años y lo tenían ahí. Sí, pues, el cuento era que iba a hacer, ese tema se lo iba a dar Cheo a Maragaita. Ese tema yo lo iba a grabar a Maragaita, pero por cuestiones ahí no se dio. Resulta que yo le digo al Papa, dame un tema y entonces busqué por otro lado también otros temas y me dice, Papa, bueno, aquí está uno, en el concheo. Nos lo dio y de verdad nos gustó y bueno, lo hicimos, lo hicimos en Maracaibo, en el estudio Sonos Futuros con Gustavo Aluén, pasamos al tema, a la música y bueno, aquí está el producto, gracias a Dios. El resultado. El resultado. Mira, y lo grabaron con qué conjunto, con qué... Fénix Gaitero. Fénix Gaitero. Fénix Gaitero, sí. Supongo que es el resurgir. Sí, sí, claro, exacto, el resurgir de la... Resurgir de la gaita, resurgir de la gaita, sí, sí. Sí, en esta oportunidad, este, quisimos en el ritmo, si notan mucho de los gaiteros y músicos, el ritmo de esta gaita es un pie quebrado. O sea, fuimos al reinicio de cuando Mara Gaita empezó con... Cuando Mara Gaita empezó, nosotros quisimos llevar este ritmo, hacerlo nuevamente, revivir nuevamente este ritmo, el tipo de gaita y de verdad que ha gustado bastante, ha gustado porque ahorita la gaita tienen parecido en el ritmo, porque estuvo pegado, estuvo pegado bastante con VHG, con todas las agrupaciones que vinieron grabando del 2015, 2010 para acá, entonces han llevado una métrica, nosotros quisimos, este, volar por allá, por los años 2000, 1999, y hacer ese pie quebrado, bien sabroso, que ahí extrañaron. Año 2000, no andaba yo por aquí. Tú, ah, ok. En esa época. Ah, bueno. Mira, la aceptación del tema, porque ustedes ya lo soltaron para las redes, es muy importante en este momento el que no se adapta a las situaciones, por supuesto, que va a perecer en el camino. Claro. Porque eso es igual que ese libro de autoayuda que dice, ¿quién se comió mi queso? Si tú no te adaptas a los tiempos, por supuesto, que te va a ser más difícil si es que logras seguir adelante o no puedes seguir adelante. Exacto. Entonces, las redes sociales son una herramienta muy importante, sobre todo para la música, en esta época, y para mi caso, la comunicación. Claro, claro. ¿Cómo van ustedes allí? En estos momentos estamos realizando un video para lanzarlo a YouTube. Ya lo estamos culminando. Ya tenemos en YouTube como un flyer con la gaita. Ahí en YouTube se consigue con Fénix Catero, por el momento. Ya después vendrá lo del video de YouTube, las imágenes, presentando. Tuvimos una anécdota muy bonita, que fuimos a la iglesia, la Catedral Promoto, y nos conseguimos a Monseñor Luis Enrique, y ahí nos bendijo y participa también en el video. Oye, qué bien. Sí, muy bonito. Sí, muy bonito. Sí, muy bonito. Sí, muy bonito. Las casualidades no existen. No, no, Dios, Dios, cantándole a Dios. Bueno, como Luis dijo al principio, la gaita se buscó. Él le ha cantado, bueno, hemos cantado a la tambora, le hemos cantado a todo lo que es los instrumentos gaiteros, a los compositores. Pero Luis en su momento nos comunicó, bueno, a Dani Mata, un saludo para Dani Mata, que está con nosotros también, nos comunicó en su momento, yo quiero cantarle a Dios, me sale darle agradecimiento, o sea, por cómo me ha ido en estos últimos años, por mi familia, por ustedes. Que estamos vivos. Que estamos vivos. Que estamos vivos. Pasamos la pandemia. Comenzamos, claro, al llegar, te lo dije, nosotros, Dios, el propósito de Dios es con nosotros, nosotros, cada vez que nos levantamos, darle muchas, darle gracias a Dios, porque estamos vivos. Muchos se quedaron, como aquel tema que dice que el tren de la vida, que le toca a su parada, a la persona. Entonces, bueno, ahí vamos en el tren de la vida, pero bien, bien, gracias. Confiando en Dios siempre y hacia adelante, mirándose adelante. Es una hermosura esa canción. Sí, sí, sí. La que tú acabas de mencionar. Sí, el tren de la vida, claro, claro, hermosa. Espero, pues, que el éxito le siga acompañando a ustedes, que se comience a sonar como debe y como tiene que ser, porque ya la temporada arrancó. Sí, temporada la hiciera, ya comenzó, ya todas las emisoras de aquí, en las tardes tienen programas. Creo que van a arrancar en la mañana, creo que arranca un programa pronto también, Pedrito Colina, en la mañana. Y, pero ya en la tarde están full de programas, o sea, que sí hay donde difundir la gaita y, por supuesto, aquí siempre que se pueda, podemos hacer la gaita. Cuando ya la tengan, ya ustedes la grabaron, la tienen lista y todo lo demás, ya hicieron la cuestión de, me explicaron ya lo del sello. Me encantaría tener el video, cuando ya el video esté listo para promocionarlo, para que la gente vaya conociendo y decirle, búsquenlo por tal lado, aunque ya tú diste un link, no sé si por ahí también lo puedes repetir, dónde lo pueden conseguir. Sí, ahorita estás en YouTube buscando Fénix y Gaitero, colocando Fénix y Gaitero sale el tema. El tema. Y nosotros vamos a hacer el video, ya lo vamos a identificar también más ahí. Sale el audio. Sí, sale el audio. Todavía no sale el video. No sale el video. Es lo que nos está explicando. Nosotros hemos visitado, Bifanio, varias emisoras ya, como lo has dicho, ya emisoras de la tarde, del mediodía, con locutores, bueno, reconocidos. Ah, se me olvidaba del mediodía que está este muchacho Orlando Arcaya. Sí, sí, el muchachito Orlando. Saludos para Orlando. Kevin Pirela también. Otro muchacho más. Y bueno, Cheo Meneses también estuvimos. Sí, sí. Claro, sería el colmo que Cheo no los invitaron. Sí, tuvimos la... Tuvimos el... Yo siempre, como digo, la hemorragia de placer, haber estado con Cheo. De verdad que sí. Sí. Cheo, usted puede decir lo que sea, pero Cheo siempre apoya. No. Es defensor. Máximo Balbarte, nosotros, de la gaita. Sí, sí, de la gaita Cheo. De la gaita. Kelly, vamos a hacer un corte. Al regreso seguimos conversando, tanto con Carlos como con Luis, para seguir desglosando, mostrándoles a ustedes cuál es el trabajo que se está haciendo con la gaita, y más esta gaita, que tiene que ver con Dios. Adelante, Kelly. ¿Qué pasa si no hay otra cosa que se está haciendo? Sí, sí. Y la gaita, que tiene que ver con el superior de los corazones, y la copia deMalte, que tiene que ver con Dios. Y la comisión, y la cabeza, 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 y la cabeza. Y la cabeza. Y la cabeza. Inicio del espacio publicitario. ¡Changay! ¡Changay es el punto de encuentro! ¡Changay tiene unas ofertas espectaculares en los combos! ¡Sí, señor! Pregunta por los combos en Changay. ¡Vámonos para Changay a resolver el asunto! Y los panes también espectaculares. Los combos de Changay no tienen competencia. Además, es un sitio agradable. Un sitio muy, pero muy bueno para que la gente se reúna. Es el punto de encuentro, repito. ¡Changay la panadería! Allí en la avenida Jacinto Lara de Punto Fijo. ¡Changay la panadería de Punto Fijo. Villamar, Villamar, Villamar Suite en Santa Irene. Vamos a disfrutar todos con la familia un buen fin de semana o durante la semana. Salga de la rutina con los suyos de ese tremendo baño en la piscina. Disfrute de las habitaciones del Villamar Suite. Aquí en Punto Fijo, sin ir muy lejos con los problemas de la gasolina, vaya con la familia. Recomiende pues el Villamar Suite. ¡Qué manera de disfrutar! Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi de Punto Fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia. Ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo. Esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá. Te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi de Punto Fijo. Vista Óptica Díaz. En la avenida Jacinto Lara de Punto Fijo. ¿Tú quieres un combo de jamón y queso? ¿Quieres un combo también de canillas? ¿O te gustan los pancitos dulces o los pancitos salados? Ah, ¿quieres celebrar el cumpleaños? También hay combo para los cumpleañeros. Cumpleaños, cumpleaños, sí señor. Allí en el Changái. Ese sello de calidad de siempre. El Changái. Cualquier dulce que tú quieras. También cualquier saladito que tú quieras. Sí, allí en la panadería. Changái. Porque Changái, señores. Es Changái como toda la vida. Sello de calidad. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Somos Tukana. Somos Patronía. Somos Patronía. Amén, amén. Amén, amén. Y con gratitud, con san aleluya, consigue quien persevera Un propósito en la vida, paz y de Dios no se olvida Pues de vencer lo que quieras Podrás alcanzar la meta y lograr así tus sueños Consigue quien persevera Un propósito en la vida, paz y de Dios no se olvida Pues de vencer lo que quieras Podrás alcanzar la meta y lograr así tus sueños Amén, amén, amén Amén, amén, amén Y con gratitud, con san aleluya, consigue quien persevera Un propósito en la vida, paz y de Dios no se olvida Pues de vencer lo que quieras Bueno, eso lo hace Kelly porque tiene 25 años aquí Todo eso es un milagro que acaba de hacer Kelly Allí con lo poquito que ustedes le dieron de imagen Ahí se lució pues Kelly Ernesto Colina Repito, 25 años aquí en Falconer Después de Kelly vengo yo con 20 Y así su decisión Claro ¿Ha aprendido algo? ¿Ha aprendido algo? ¿Ha aprendido algo? Que él hiciera Claro que sí Mira, se lo decía porque lo de que me gusta el trabajo porque ya lo había escuchado Y ahora viéndolo de verdad que reviste una cosa, tiene una cuestión emocionante Una buena vibra, una buena asigna Sí, yo no sé, espiritual Espiritual, espiritual, exacto Estoy hablando de paz, estoy hablando de cosas buenas De lo que debe venir y de lo que debe prevalecer Así es, es paz Correcto Por todas partes Y un mensaje esperanzador Un mensaje de esperanza y de mucho optimismo Porque parece Nosotros lo que le pedimos a Dios Le pedimos a Dios, Dios no lo concede Bueno, con tan solo la vida, con tan solo la Cada vez que te levantas en la mañana te estás produciendo Te estás dando Te estás concediendo Te te levantas en la mañana Te regalo Dios es bueno, siempre coloco Dios es bueno en mi estado Y es muy bueno Es así Esto es una melodía concatenada, ¿no? Todas las piezas Y una buena melodía para el oído y para el deleite del pueblo, del conglomerado que escuche la gaita Mira, y quién en cuanto al guión Esto le decimos al storybook, o sea, las imágenes Con quien te pusiste de acuerdo O se les va ocurriendo ¿Cómo han hecho ese trabajo, Carlos? Estuvimos trabajando con Javier Javier Ramírez Ramírez Muy conocido por todo, este, con un gato El gatico, carregato Estuvimos, estamos trabajando con él Sí, por cierto, nos vimos allá en el bodegó imperial Le dijiste que si no habíamos visto a un señor con cara de gato De verdad que no sé, Carlos Un saludo para Javier Sí, este, fue saliendo empíricamente, he ayudado también con Cheo Cheo, Cheo me dice siempre, con los videos Siempre he estado programando, ayudando, y haciendo Y bueno, lo estuvimos trabajando en varias, en varias, en varias partes Entre esos, este, en la iglesia, como dijo Luis ahorita En la, en la catedral, el Monseñor Muy bonito ese momento, ese momento En donde nos da la bendición Y a él le encantó, le encantó bastante la gaita Inclusive en cada programa que nos colocan Ey, muchachos, los estoy escuchando Siempre nos está diciendo Qué bien Muchachos, los estoy diciendo Nos pasó eso Estaba escuchando el programa de De Orlando que hay ahí Y nos pasó un mensajito ¿Estamos escuchándoles ahí? Sí, sí Monseñor me estoy escuchando Dijo Orlando Ah, sí Dijo Orlando Saludos Orlando Arcaya Que siempre este programa Siempre está pendiente Y hoy día, por supuesto Está más pendiente aún Orlando Arcaya Y Ventura Y Ventura Debe estar pendiente del programa Mire Te decía eso porque Esto es un trabajo que debe tener el engranaje perfecto No solo es la música Porque ya tienes que soltarlo por las redes Si no las imágenes Que haya pues una combinación Para que sea agradable No solo al oído Porque ya al oído La canción es muy bonita Pero Tienes que saber Que vas a poner Que vas a colocar Que imágenes vas A meter allí Para que no haya un choque Con Porque puedes echar a perder Como se dice Este La 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 gaita pues Pero yo creo que Esa gaita no hay manera De echar la perder Está muy buena Gracias No la coherencia La coherencia Y de tema De tema Javier Ramírez está en eso Estamos en eso Pratando de que Quede Lo más bonito que se pueda Claro Y la decisión Es entre Entre todos Si Bueno Más que todo Javier Como es el encargado De Uno Le da ideas Le damos ideas Que te parece Todos dan su Granito de arena Para que Lo que acabas de decir Para que todo quede Granada No choque Y quede coherente Con las imágenes Y con el La armonía De la Claro Y la letra Pues De esta De esta gaita Que Kelly no la había escuchado Cierto Kelly Pero está bien bonita Es para Que yo creo que Esa va a quedar O sea No solo 2024 Sino que Sabes que hay gaitas Que quedan Para toda la vida Y Yo Como le digo Yo no soy especialista En gaitas Pero Te puedo decir Que para mi Esta gaita Va a quedar Para siempre Amén 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 Así sea Por el contenido Eso es un contenido Como tu lo decías Fresco Liviano No es una cosa De choque Con nada Más bien Es Liberador Y entonces Si Esas son las razones Que yo expongo Por las que va a quedar Para siempre Esta gaita Amén 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 Yo decía Amén Que así sea Amén 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 Que sea Bueno Muchísimas gracias Por haber venido Estas puertas Siempre están abiertas Acá En Falconía Para seguir promocionando Cuando ustedes tengan El video Por favor Y los hacen llegar Y los colocamos también Por las redes De Estudio de Falconía O por mis redes Entonces Darles a conocer Para que la gente Vea el trabajo Porque no todos los días Se animan Unos gaiteros en Falcon A hacer un trabajo De esta Esta envergadura Porque Eso que llaman Platita También se atraviesa En el camino Los costos Los costos Si son Si Que falta Que falta Ya Porque han ido Para Si Bueno Ya estamos Todavía falta ir para emisoras Todavía Estamos en el En la visita De los medios De comunicaciones Estamos promocionando Estamos Y ya Bueno Creo que Fin de semana El video Este Unos ensayos Por allí Unos ensayos Tenemos unas presentaciones También Que estamos invitados A A ¿Dónde van a ser Las presentaciones? ¿Ya están firmadas O todavía? Si Hay unas palabreadas Allí Ah ok Estamos finiquitando Para poder Este Ya pasarlas públicamente Ok Si Este De verdad que nosotros Por lo menos Te lo quería comentar Nosotros los gaiteros Nosotros los gaiteros Sabes que siempre La agrupación es grande Una agrupación de gaitas Es grande Y muchos Negocios Establecimientos Y Siempre Este Ha bajado Ese Ese De 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 contratar Bueno La situación Entonces muchos Prefieren Algunos Dos cantantes Un cantante Y Con Con un piano Un piano Que tiene todos los ritmos Si un piano A veces un piano de mentira Pues un piano lo toca Y usted está pagado Y no respetando a cada quien Porque Todos hacen sus trabajos Pero nosotros Oye Ese no me la sabía Si 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 Eso es que pone la pista Como digo yo Es porque amamos la gaita Queremos mucho La gaita La gaita falconiana La gaita venezolana Hacemos Porque Si Si en vez El que vea Que está en una agrupación Para Crearse Para Financieramente No 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 da Porque no da Pero nosotros Los que estamos en la agrupación Como tal Hablamos de esto Hablamos de que Bueno Hay una presentación Vamos Nos presentamos Y bueno A la orden Con todos Con todos Y la satisfacción Si Lo bueno que es que tenemos el apoyo De gaiteros de larga data Que están en la agrupación También Nobeles Gaiteros Abriendo espacios Para Bueno Para que sigamos Este Exaltando el folclor Que desde Por lo menos mi persona Desde niño Estoy En este En este Medio de la gaita En la música Y bueno De verdad que Le mando un saludo A todos los muchachos De Fénix Que están ahorita Integrando A todos los hermanos De los grupos gaiteros Del estado Falcón Que bueno Son Si me pongo a nombrarlos Bueno Son bastantes grupos En la cual yo Afortunadamente Si De un momento En que los grupos No estaban Si Si Recuerdo la época De la pandemia Un poquito más cerca De la pandemia Fue duro Si Si Habemos bastantes Paraguaneros Y falcónianos Si los hay Tocando Y Exaltando el folclor Y bueno Sigamos Y Que haya unión Entre nosotros Para que podamos Seguir llevando La gaita Falcóniana Gracias por haber venido A Desayuno de Noticias Un placer Compartir con ustedes Y como ya les dije Estamos a la orden Para el momento En que necesitan Pues La promoción Y que Es un producto Que vale la pena Ya ustedes Lo han ido Escuchando Y para darles La difusión Porque la gente Puede ir ¿Cómo se dice? Escuchándolo Disfrutándolo La gente Lo va a pedir Es importante Que Ya se sepa Ya Dentro de unos días Aunque ya está el link Ya está el link Muchas gracias a ti Epifanio Siempre la orden Amigos televidentes Gracias por habernos dejado Entrar a sus hogares Nos vamos Los quiero mucho Que Dios me los bendiga Feliz fin de semana Kelly Lúcete pues Adelante Amén Amén Te olvido Puede vencer Lo que quieras Podrás alcanzar la meta Y lograr así tus sueños Amén 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 Y con gratitud, oh San Aleluya, consigue quien persevera, un propósito en la vida, más y de Dios, no se olvida, puede vencer lo que quiera. Podrás alcanzar la meta y lograr así tus sueños, consigue quien persevera, un propósito en la vida, más y de Dios. En transmisión, Falconía.